¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee y bienvenidos a mi canal. Muy buenas tardes acá en México. Espero que estén todos y todas pues muy bien, de maravilla. Hola familia, hoy es, bueno para mí es domingo y son las 6 de la tarde, para ti probablemente es lunes, si lo estás viendo el mero día que salió. Que tengas un excelente inicio de semana, échale muchas ganas, que te vaya muy muy bien, sea lo que sea que estés pasando. Recuerda que hay algo que no se negocia y esa es la actitud. Acuérdate que no se trata de lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa, diría el señor César Lozano. Entonces, tener una buena actitud familia. Hoy tenemos reacción a los Super Junior, a los super mega talentosos de Super Junior. Que bueno, por ahí mi querida Jules, que le mando un abrazo y un saludo muy grande. Me dio un super mega background de todo lo que envuelve a Super Junior. Lo agradezco mucho. Ya se me olvidó casi todo porque tengo una pésima memoria. Pero sí me ha dicho que cantan mucho en japonés, que tienen un fandom muy grande en Japón, que también en Latinoamérica, obviamente en Corea. Pero que Japón como que es su boom. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama The Crown. The Crown es un live performance y pues tiene English subtitles. Entonces, pues vamos a ir como que tratando de entender un poco más lo que es la letra de la canción. Si tú como Jules quieres también tu reacción en el canal, pues bueno, te dan información de este lado, como contactarme por correo, hacer una transferencia de barca interbancaria, perdón, si eres de México. O por medio de Paypal, si estás en otra parte del mundo mundial, pues puedes contactarme. ¿Estás listo? Acuérdate que si por alguna razón tú no puedes hacer aportación, puedes dejarme aquí abajo tu sugerencia y con todo gusto lo estaremos reaccionando más adelante. Escuchemos a los Super Junior con The Crown. Me dijeron que la intro está larguita, eh. No manches, a toda la gente, boludo. Estos brothers llenan arena, boludo. Mira nomás. No, que loco la pista, brother. No, que loco la pista, brother. Ja, ja, ja. Ala. Están locos estos brothers, en el buen sentido de la palabra, no inventes. No, que loco la pista. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Antes de pasar, creo que voy a hacer el coro otra vez. Dos cosas. Primero, la superproducción que tienen. Es una producción, pero te lo voy a decir así. Digo, toma en cuenta que no soy una persona que vaya a muchos conciertos, pero que sí ve muchos conciertos. Nunca en mi vida había visto algo producido como esto. No voy a decir tan bien producido porque he visto producciones muy buenas. Me tocó ir hace como 15 años a un concierto de los Backstreet Boys aquí en Monterrey. Como 20 años, 2003. Y su producción estuvo impresionante. Mira, estuve hasta Mero Río porque los boletos estaban carísimos y apenas completé y alcancé el lugar a Mero Río. Una producción increíble, impresionante. Empezaron con Everyone, ¿de acuerdo? Yo estaba en un adado. He visto conciertos de McFly, de NSYNC, de Savage Garden, de The Weeknd, de Coldplay. Y mira, que los de Coldplay, yo decía, están bien bañados los de Coldplay. Brother, es que esto está. Esto es algo que nunca había visto en mi vida en cuanto a producción. Está impresionante. Impresionante. Mira, si no conoces al grupo y te invitan a un concierto y dices, es que no conozco sus canciones. Vale el boleto y le vale la producción. Por ahí te gustan dos, tres canciones. Pero la producción esta está bien bañada. La producción, haz de cuenta que vale tu boleto y lo demás todo es gratuito. Es demasiada producción. Está padrísimo. Dos, las letras. Es un grupo que más allá de la fama que tenga y de lo buenos que son, sus letras son muy sanas. Bueno, he leído dos, todos me han tratado de leerlas. Esta es la segunda. Y son letras muy sanas. Entonces, hoy algo que yo le reclamo a la industria musical, al menos aquí en Latinoamérica, es que la música urbana en su mayoría tiene letras muy explícitas. Que digo, no pueden hacer letras un poquito más prudentes. Estas letras son muy sanas. Tienen hasta mensaje positivo a este cierto punto. Entonces, está muy chido. Eso me gustó mucho. Ahorita hablaremos al final del vocal de los chicos. Pero esos dos puntos los quería resaltar. La fuerza de la voz. La nitidez y la claridad de la voz de este brother. Río, se dice Río Wook. Río Wook o Ryuk. Escucha. Ahí donde hace el... Cuando bajas, donde notas la... Ahí la... Obviamente el cambio en esa melismita. Pero la voz así se va. Corredito, corredito, corredito. Vibrato. 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 No, se me hace que me gustó. Si fue este, ¿no? Este chico. Un yuk. A ver. Déjame, déjame abrir mis comentarios. Déjame abrir mis comentarios. Perdónenme la tardanza. No edito mis videos. No hago cortes. Pero si ustedes quieren que haga cortes. Hago cortes. Se los prometo que los hago, ¿eh? No se preocupen. Aquí está, mira. La voz que se robó la canción era Joesong. Sí, era Joesong. Río Wook es una de las voces que te gustaba antes. Sí, el que dije ahorita de su voz así como que... Kung Jung es el que empieza la canción. Ahí ustedes forman una subunidad de Super Junior que es Super Junior K-R-I. Te recomiendo la de Dorothy. Ahí lucen mucho. ¿Qué opinan de Dorothy? ¿La reaccionamos? Bueno, ahí me avisan. Bueno, entonces era Joesong. No era un Jung, no era. Era Joesong. El que me dijo ahorita. Sí lo reconocí. Sí tengo buena memoria. Bueno, oído, bro. Oye. Lo voy a decir otra vez. Para la gente que sea la primera vez que ve mis videos. En mi mundo coreano de boy bands existía primero solamente BTS. A mí BTS me enamoró con sus voces en la canción de Life Goes On. Si tú eres fan de BTS, sabrás a qué me refiero. Y tengo aquí reacción en el canal. Con esa canción, BTS así me agarró, así ya no me soltó. Ya después escuché otras canciones más que sí me gustan. Pero Life Goes On para mí es su mejor canción junto con Epiphany. Por lo que significa. Creo que la canta Jin. He visto performances de BTS. Pero bueno, esto de Super Junior sí es otro rollo. No voy a decir que es mejor Super Junior. Es mejor BTS. No me gusta andar comparando. Odio eso. Cada grupo tiene lo suyo. Pero esto de Super Junior es una enfermedad de producción, de calidad vocal, de interpretación, de entrega. Porque ves a los chicos bien entregados, brother. Eso es algo para mí muy importante en el éxito de una banda. Sea que tenga muchos o pocos fans. La entrega. Velos. Velos como ven a la cámara. Como cantan. Como gritan. Como se mueven con una intensidad. No ves a ninguno tirando flojera. Míralos. Este momento está maravilloso. Yo quiero ver algún día. Y si lo hay, díganmelo. Un feature de Ryo Wook. Él. Y de V de BTS. Ellos dos juntos deben de aventarse una roll-up. Y debe sonar impresionante. Es que parece que estás escuchando el disco. Y aún mejor que en el disco. Y eso es lo que para mí. En donde, perdón. Una banda te puede demostrar todo lo que es. Es todo lo que trae en el Morral. Como decimos en México. A veces ni te das cuenta que estás en un concierto, brother. Esto es en vivo. Y parece algo pregrabado. Parece algo editado. Las voces. Está impresionante lo de estos chicos de Super Junior. Ha sido un descubrimiento bastante importante para mí. Y obviamente pienso que para el canal también. Porque hay gente que también de repente se mete a ver reacciones mías. Que no son de la artista que les gusta. Y de repente dicen. Oye, este grupo. Oye, no me ha tocado con Super Junior hasta hoy. Pero sé que si alguien los ve va a decir. Brother, no los conocía. Está increíble. Me gustaría mucho seguir escuchando Super Junior. Y por qué no. Alguna otra banda coreana o de cualquier país que tú digas. Oye, estaría chido que lo escucharas. Pues estaría padrísimo. Muchas gracias a Jules. Nuevamente. Tienes un muy buen gusto musical. Casi todo lo que me ha recomendado. Bueno, más bien todo. Ha sido de mi agrado. Entonces, muchas, muchas gracias Jules. Y bueno. Seguiremos reaccionando a los chicos de Super Junior. Talenta, sasazo. Impresionante. Es un gusto. Hacer reacciones que dices. Voy a reaccionar a Super Junior. Ya me quiero sentar a grabar. Porque lo disfruto un montón. Calidad de esta. No hay tanta. Y siempre es bueno verla y escucharla. Familia, yo les mando un abrazo grande. Gracias por ver la reacción. No te vayas sin darle like. Suscribirte y compartir. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Chao.